Bueno, mientras tanto déjame decirle la información que hay operativos en casas de empeño. Muchas de estas casas en ocasiones, en ocasiones, pues, abusan de la necesidad que tenemos ante la condición económica que estamos enfrentando. Y, pues, ante esto en el municipio de Monterrey se está instalando este tipo de acciones en favor, insisto, de los pignorantes. Elementos de la Procuraduría General de la República, con el apoyo de militares, agentes policíacos y autoridades locales y estatales, realizaron la mañana del jueves un operativo para verificar que las casas de empeño en Monterrey cuenten con toda la documentación que les permita operar en regla. Minutos después de las 10 de la mañana, esta caravana de autoridades de los tres niveles de gobierno llegó hasta la avenida Juárez en el centro de la ciudad para iniciar con la serie de revisiones. Mientras agentes del Ministerio Público Federal tomaban conocimiento de la papelería y de los permisos, autoridades regiomontanas de protección civil verificaban que estos negocios contarán con las medidas de seguridad para cualquier contingencia. Esta revisión que se extendió por toda la avenida desde Madero hasta Constitución y que se prolongó por casi dos horas llamó la atención de peatones y automovilistas. También se informó que los operativos continuarán en otros sectores del área metropolitana en lo que resta de la semana. Ángel Giner, Noticieros Televisa. Bueno, y mientras tanto, aquí están los operativos y cómo se están llevando a cabo en estas casas de empeño. Estos operativos en casas de empeño, negocios revisados, ya van nueve. Negocios clausurados van dos. Préstamo real y préstamo prendería. ¿Motivos de la clausura? Bueno, pues no contaron con las medidas de seguridad. Falta de exteriores, detectores de humo y señalización de emergencia de extintores. Corrijo de exteriores, que estoy diciendo. Falta de extintores, detectores de humo y señalización de emergencia o rutas de evacuación. Todo esto nos lo proporciona la Dirección de Protección Civil en Monterrey. Esas son las causas. Tenga usted mucho cuidado, insisto, y no solamente por esos aspectos, sino los aspectos que le ofrezcan en cuanto a la recuperación de lo que usted esté empeñando.